Al igual que su padre hizo antes que él, Matallos, de 86 años, coloca la bobina en el proyector. Estamos en una azotea de Atenas, en el Cine al Aire Libre Palace. Desde hace más de 60 años, estas campanas son las que avisan a la audiencia de que es hora de tomar asiento y disfrutar del espectáculo. Los cines al aire libre son definitivamente una de las formas más queridas de entretenimiento para los riegos. A los griegos les gustan mucho más que los de invierno. Esperan con ansias el verano para que comience la temporada. Los cines al aire libre se desarrollaron en los años 60. Solo en Atenas había 600 en funcionamiento. Ahora quedan 90 en la capital, pero disfrutar de la gran pantalla bajo el cielo continúa estando en el ADN de los griegos. Lo bueno que tienen los cines al aire libre es que te sacan de casa a la naturaleza, te llevan al cielo, a la luna. Creo que es algo que se ajusta muy bien a la forma de ser de los griegos. Muchos creían que las multisalas que se construyeron en los 90 iban a terminar con este tipo de cines, pero la historia les ha demostrado que se equivocaban. La gente prefiere los cines al aire libre. Todo el mundo nos lo dice. Dejan pasar el tiempo hasta el verano para venir a ver las películas que se perdieron durante el invierno. Lo aman de verdad. Aunque hayan mejorado sus equipos, la calidad de imagen y sonido todavía deja mucho que desear. Pero ¿quién querría ver un documental sobre la Acrópolis en un IMAX cuando puede tener a la propia Acrópolis a la vista? Después de años de austeridad, la experiencia de ver una película al aire libre es toda una vía de escape para los amantes del cine.